Bienvenidos al informativo Tamesis TV. A continuación, los titulares de algunas de las noticias más importantes que ocurrieron durante esta semana en nuestro municipio y la región. Se ha iniciado la socialización de nuestro sitio web www.tamesistv.co De una de las fuentes hídricas de la parte alta del corregimiento de Palermo se captará el agua para el acueducto de esta población. Con la participación de las comunidades se realiza el plan de desarrollo en 51 regiones a nivel nacional. Se realizó la entrega de 25 estufas eficientes que mejorarán la calidad de vida de las mujeres cafeteras del municipio. Guardianes de la naturaleza hacen parte de la formación para el desarrollo de una cultura ambiental responsable. La gobernación de Antioquia realizó homenaje a las mujeres rurales del municipio, representadas en las mujeres siembra. En diferentes disciplinas deportivas, Tamesis participa de los Juegos Sub-21 que se realizan en el municipio de Jericó. Espere en esta emisión las secciones, psicoactívate, saluden Tamesis TV y ¿Qué pasa en el mundo? Somos el sistema comunitario de medios de comunicación de Tamesis, 25 años contando lo que somos.